Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una vez más al canal. Hoy les traigo un video compartiéndoles el makeover o la transformación del cuartito de mi niña Camila que me han preguntado mucho que querían ideas o querían ver cómo estaba. Así que quiero compartirles el proceso y qué fue lo que hicimos aquí en este cuarto. Así que espero que les guste este video y nada, vamos a comenzar. Y bueno, este tapete es el que teníamos antes en la sala. Decidimos con mi flaco cortarlo porque quedaba muy grande para este cuarto y él lo que hizo fue medirlo más o menos como lo queríamos de largo. Lo marcó por la parte de abajo y aquí puede ver que lo está cortando con una navaja y pusimos una tablita por abajo para que se ayudara a cortar. La verdad que me gustó muchísimo cómo quedó y aparte que me salieron dos tapetes de uno. El otro pedacito lo utilicé para mi oficina. Y pues eso fue lo primero que hicimos. Aquí pueden ver cómo quedó ya el corte. Este tapete me lo conseguí en Target, es uno de mis favoritos, me encantan las rayas que tiene. Y ven, así estaba el cuarto cuando llegamos aquí a la casa móvil. Era un cuartito también de una niña, me acuerdo que sacamos la cama, lo pintamos de blanco. Y me acuerdo que en ese tiempo que llegamos pusimos el piso. Y bueno, pues así es como yo lo tenía anteriormente de esta remodelación o de esa transformación que vamos a hacer. Aquí ya estoy quitando las últimas cosas, desarmé la camita para pintarla, le quite la cortina. Estas flores que pueden ver aquí se las hice yo a Camila por su cumpleaños número 2, así que las vamos a estar reutilizando, pero en diferente parte del cuarto. Y estos elefantes que pueden ver aquí son como de calcomanía, me acuerdo que me los conseguí por Amazon cuando iba a llegar Camilita, se los puse cerca de su cuna y la verdad que me han gustado muchísimo porque no pierden el pegamento, los he puesto en lugares diferentes y me salieron súper buenos. ¡Gracias! 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 Y bueno, aquí mi flaco me está ayudando a sacar una línea en lo que es todas las paredes porque inicialmente queríamos pintar el cuarto de dos colores, que era un rosita muy bajito en la parte de arriba y un gris también muy bajito en la parte de abajo, así que ahorita van a ver cómo quedó con estos dos tonos. Y bueno, la idea original era que el rosita fuera muy muy bajito para que el cuarto se viera como que muy tierno, con dos tonos muy bajitos, pero la verdad es que no nos gustó a los dos, había como que demasiado rosita. Y bueno, así es como quedó el cuarto, vean, con esos dos tonos. La verdad es que a mí no me gustó a Edgar tampoco y decidimos pintarlo todo mejor de ese gris bajito que tenemos en la parte de abajo. Siento que quedó mucho más bonito, como que se ve más calmado el cuarto y pues sí. Esta es la marca de pintura que estoy utilizando, hermosas, y ese es el tono gris que voy a poner ya en todo el cuarto. Aquí tengo a mi ayudante número uno. Y como les menciono, voy a estarlo pintando todo en el mismo tono que tenemos en la parte de abajo. Y me gustó muchísimo más cómo quedó el cuarto. Si les gusta este tono, les voy a dejar aquí en la pantalla qué tono es este gris y también el rosita por si les gusta, o también les dejo toda la información aquí en la cajita de descripción del video. ¡Gracias! Y ahora voy a ponerme a pintar lo que es la camita de Camila. Voy a estar utilizando esta pintura que se llama Chulk en un tono blanco. Esta pintura la verdad es que es súper buena porque puedes pintar sin lijar, que eso fue lo que yo hice. Lo único que hice hermosas fue limpiar muy bien la base, le quité como la grasa o polvo que pudiera tener y la limpie con vinagre. Así que ya después que se secó muy bien, comencé a pintarla y pues súper sencillo, bien fácil, un rodillo bien suavecito. Y le di más o menos como unas tres capas y la verdad que me gustó muchísimo cómo quedó, fue bien fácil pintarla. En las partes donde no podía llegar mucho el rodillo utilicé una brochita delgadita, pero sí fue súper fácil, tres capas y ya quedó. Y le di un cambio bien grande al cuarto, simplemente pintando la camita de blanco. Y así quedó ya la camita pintada. ¿Qué les parece? ¿A poco no quedó bien bonita? Y le da como que un cambio y combinó bien padre con el color que pusimos en la pared de ese gris bien bajito. Y aquí ya estamos con mi flaco limpiando todo, sacando todo y soy súper emocionada porque ya vamos a empezar, después de limpiar voy a empezar con la decoración del cuarto. Y antes de comenzar con la decoración quiero compartirles que mi flaco se hizo estas repisitas con un material que es súper económico y me las hizo para los libros de Camila. Se los llevamos a compartir el proceso en este video pero iba a quedar como muy largo así que decidimos compartirles este video de estas repisas en el video que viene. Así que si les gusta cómo quedó, cómo se ve con los libros, no se pierdan el próximo video hermosas para que vean cómo las hace con un material que es bien económico. Y bueno, ahora sí voy a pasar yo ya a decorar este el cuarto, así es como quedó el tapete ya corto, vean que se ve más bonito, se ve como que más piso, de hecho se ve el cuarto más grande. Y como les digo el otro pedacito también me sirvió. Y aquí ya lo estoy acomodando, antes de ponerlo lo aspiré muy bien, le acomodé las esquinitas, entonces ya está listo y limpio. Y bueno, solo me conseguí dos cosas para decorar, hermosas me encontré esta tela tan bonita en Home Goods, vean. A ver cómo se ve aquí en la cama. Es así como un estilo princesa, es un color como crema, se me hizo muy bonito. Y me salió por 25, se me hizo, o sea no se me hizo caro, siento que le va a dar como que un toque bonito, vamos a ver cómo queda aquí en la camita. Y me conseguí también, la misma tienda que es TJ Maxx y Home Goods que están juntos aquí cerca, me conseguí. Vean, me conseguí, me conseguí este cojín rosita con color crema y me salió por 19.99. Este no sé si me alcanza a ver el precio por aquí, vean. Este estaba por 24.99. Entonces nada más lo conseguí estas dos, siento que van a combinar bonito aquí en la cama, vamos a ver cómo se van a ver. Ya todo lo demás que van a ver aquí en el cuarto son cosas que ya teníamos, nada más que vamos a estar removiendo del lugar. Así que vamos a comenzar a decorar. Y bueno, ahora sí viene mi parte favorita que es decorar el cuartito de Camila. Lo primero que hice hermosas fue decorarle o acomodarle sus libritos en estas repisitas que hizo mi flaco. La verdad que no pude quedar más contenta, estoy bien encantada con estas repitas porque quedaron bien bonitas y fue un proyecto bien económico. Así que estoy emocionada por compartirles eso en el próximo video. Y aquí estoy ya colocando los elefantitos que les digo que nunca pierden el pegamento. Y siento que complementaron muy bonito aquí en la parte de arriba de los libros. Y aquí ya estamos acomodando en la cocinita a Camila. Y a Camila esa cocinita me ha gustado muchísimo porque aparte que a Camila le ha gustado para jugar en ella. Tiene como que también cajoncitos para guardar juguetitos. Aparte todo eso como les digo se ve muy bonito y complementa con la decoración. Así que me ha gustado mucho. Esa se la conseguimos por Amazon. Y ahora las flores que les mencioné que se las hice a Camila por su cumpleaños número 2 las voy a estar reutilizando. Pero esta vez las utilicé para decorarle o organizarle sus moñitos. La verdad que me gustó muchísimo. Fue una idea de último momento. Le puse un listoncito en la parte de atrás de la flor. Y la voy a poner en la pared con un pinche. Y ahí me funcionó súper bien para ponerle todos los moñitos. Y me encantó porque así los tengo como que más a la vista. Rápido se los puedo acomodar. O rápido puedo agarrar algún moñito. Y es una idea súper fácil. Estas flores son de papel. Son fáciles de hacer. Y siento que es una idea también bonita. Económica. De cómo puedo organizar los moñitos de sus niñas. Con listoncitos. Siento que se ve muy bonito. Yo se los puse en una esquinita del cuarto. Cerca de su clóset. Más adelante voy a estar compartiendo hermosas. La organización del clóset de Camila. Y ven así es como quedó. La verdad que me gustó muchísimo. Porque puse así como que algunas juntas. Y le dio un toque especial al cuarto de flores. Y ahora sí voy a pasar a decorar la camita. Esta cosita o pieza que me conseguí en Homewood. Me encantó. Le dio ese toque tan especial a la camita. Como que se le ve más confortable. Más acogedorcita. Más cozy. Se ve precioso. Y como les digo. No se me hizo para nada caro. Y me encantó. Me encantó el toque que le dio. Como muy de princesa. Me gustó muchísimo. El cojincito le da un contraste bonito. Ya que todo es como colores lisos. Así que quería algo con rayitas. Y luego, luego me lo encontré en la tienda. Y dije. Este me lo llevo. Y ahora le puse una cobijita. Como de decoración. Porque a Camelita casi no le gusta que la cobije. Nada más como por si de repente se deja. Ya le tengo su cobijita ahí para cobijarla. Y así es como quedó. Le voy a poner algunos monitos. Otros cojincitos. Ya es cuestión de jugar con la decoración de la cama como más les guste. Y ahora enseguida aquí cerca de la cama. Voy a poner estos cuadritos que antes de que naciera Camelita me los regaló una tía. Cuando estaba yo acomodando su cunita y eso me los trajo. Y la verdad que me encantaron. Me gusta muchísimo lo que dice. Como les digo el tema de Camelita son los elefantes. Y complementó muy bonito así como en línea junto a la cama. Y aparte vean sin creer hermosas me combinó bonito los cuadros junto con el cojín que tengo en la cama. Y por acá vamos a estar acomodando este pianito. Se lo regaló su madrina por navidad. Y me gustó muchísimo. Vean qué monada. Está precioso. Me han preguntado mucho que de dónde es. Y la verdad es que no sé. Pero si quieren que les consiga de dónde es. Pues déjenme saber y yo pregunto. Es de Amazon. ¿Es de Amazon? O dice mi flaco que lo consiguió la madrina de Camila por Amazon. Si encuentro el link se los dejo aquí abajito. Aquí en esa esquina quiero ponerle a Camelita como alguna mesita. O alguna canastita que tenga como tapadera para ponerle un florerito. Por acá por este lado pueden ver que puse como una esquinita para leer. Unos cojines. Un perrito grande que le conseguimos en Burlington. Y pues así. Así es como quedó el cuartito de Camila. Es como que nada más reacomodándole las cositas. Y solamente con dos cosas que me conseguí. Que fue la tela que pusimos de arriba. Un cojincito con algunas rayitas. Y reacomodándole sus libros. Sus moñitos del otro lado. Siento que quedó completamente diferente. Y nada más fue como pintar. Y reacomodar lo que ya teníamos. Ahora si me despido hermosas. Espero que les haya gustado este video. Les compartíme. Ya saben con muchísimo cariño. Las invito a que se suscriban al canal. Si no es por aquí. Vienen más videos de organización. De decoración. Y de todo un poquito. Les mando un beso. Abrazos. Bendiciones. Los queremos muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.